El presidente, saliente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Servando García, presidente electo, señores gobernadores regionales de Costa, Sierra y Selva, distinguidos ministros, ministras que acompañan a este acto tan importante donde los gobernadores regionales del país democráticamente han elegido a su junta directiva. Es una muestra de un esfuerzo común y una delegación de responsabilidades como directivas para venir trabajando a partir de esta fecha con una nueva junta directiva como lo hemos hecho en todo el año 2019. Yo quiero primero agradecer este trabajo articulado que llevan adelante los gobernadores regionales a través de su directiva que ha dado resultados que podemos mostrar hoy y que con esos resultados tenemos la aliciente para continuar trabajando como lo hemos venido haciendo desde que ustedes asumieron funciones a inicios del año 2019. Si queremos realmente lograr el desarrollo, el progreso para todos los peruanos, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos los tres niveles de gobierno. Gobierno nacional, al cual represento con los sectores y los ministros aquí también presentes, los gobiernos regionales representados por ustedes y los municipios. Son los tres niveles de gobierno que debemos tener un solo objetivo, mejorar los indicadores sociales que vemos que van mejorando, pero que aún tenemos un largo camino por recorrer. Pero también tenemos que articular entre los tres poderes del Estado. Tenemos que, como ya lo hemos hecho, articular con el poder legislativo. Hemos tenido como gobierno reuniones de coordinación con siete de las nueve bancadas que van a estar representadas en el próximo Congreso. Y estamos seguros que la coordinación va a dar fruto a los consensos que requerimos los peruanos para trabajar en pos del desarrollo. Cuando trabajamos unidos, tenemos resultados realmente importantes. El año pasado, en el mes de enero, la ejecución presupuestal pública superó apenas los 500 millones de soles. Hoy, cuando nos pusimos metas, y desde los primeros días de enero del 2020 comenzamos a trabajar de manera articulada con los gobiernos regionales y municipios, hemos aumentado la ejecución en el mes de enero en 90%, más de mil millones de ejecución. Ese esfuerzo tenemos que continuarlo hasta que concluya el ejercicio presupuestal 2020, porque una mayor ejecución presupuestal no es otra cosa que la ejecución de obras y proyectos en beneficio de todos los peruanos. Es trabajar con mayor énfasis las carreteras, los canales, las instituciones educativas, los centros de salud, los hospitales, las obras productivas, que tenemos en todo el territorio nacional. También hemos visto que a lo largo del año 2019 hemos alcanzado algunas metas que nos habíamos propuesto. Hemos, después de mucho tiempo, disminuido de manera significativa la incidencia de anemia en los niños del país. Hemos, trabajando juntos, articuladamente, porque esta es una tarea no del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es una tarea de todos los sectores y de todas las instituciones del país. Y hemos generado un punto de inflexión para comenzar a disminuir los indicadores de anemia que afectan a los niños y su desarrollo. Si seguimos trabajando en esa línea, tenemos que asumir el reto de que ahora sí, en este año 2020, todas las regiones del país, sin excepción, disminuyan la anemia. Los resultados han sido satisfactorios en el sentido de que 24 de las 26 regiones han disminuido, pero no estamos del todo satisfechos porque hay dos regiones que no lo han hecho. Ahora, juntos, yo estoy seguro que vamos a lograr bajar la anemia, no solamente en ese porcentaje, sino también de manera general en todas las regiones del país. Y así como es indicadores, hay otras que nos dieron, por ejemplo, Naciones Unidas a través de la información del Índice de Desarrollo Humano. El Perú, en la última evaluación, ha escalado siete posiciones en los países en los cuales se mide este indicador tan importante. En consecuencia, estamos mejorando las características y los indicadores que muestran que estamos en el camino correcto, pero que nos falta mayor énfasis para que esos indicadores tengan mejores resultados en el futuro cercano. Pero así como hemos mejorado la inversión pública, que es la mayor construcción de obras y proyectos, así como estamos viendo que los indicadores sociales están mejorando, este año, 2020, también tenemos que dar muestras de la consolidación de nuestra democracia. Tenemos que concluir trabajando conjuntamente con el Congreso de la República la reforma política y la reforma del sistema de administración de justicia. Y ahí yo quiero agradecer a todos los gobernadores regionales, porque en las decisiones importantes que hemos tomado para fortalecer la democracia, para fortalecer la institucionalidad del país, siempre los gobernadores han estado de lado de las decisiones y han acompañado con su respaldo las mismas. Estamos encaminados a ello. Esta es la próxima semana, el día 28, el Jurado Nacional de Elecciones estará dando las credenciales a los congresistas que hemos elegido todos los peruanos. Esperemos que en los primeros días de marzo puedan asumir funciones y trabajemos la agenda común para fortalecer las instituciones. Si tenemos inversión económica en proyectos, si mejoramos los indicadores sociales, si fortalecemos la democracia y las instituciones, si juntos, como hemos asumido ese compromiso, luchamos todos contra la corrupción, estamos sentando las bases para que el bicentenario de nuestro país nos encuentre con bases sólidas para mirar el futuro con fe y esperanza. Hay optimismo, pero ese optimismo tiene que traducirse en hechos concretos. Y trabajando juntos, trabajando en equipo, como lo hemos venido haciendo este primer año de gestión de los gobiernos regionales, yo estoy seguro que estos resultados no solamente van a continuar, sino van a mejorar aún más. El compromiso de mi gobierno, del gobierno nacional, es seguir trabajando como lo hemos hecho y cuento con el apoyo de ustedes, como ustedes cuentan, con nuestro apoyo para trabajar de una manera conjunta en pos del desarrollo y el progreso al cual nos debemos todas las autoridades que estamos aquí presentes. Felicitaciones nuevamente, Servando, gobernador regional de Piura, a toda su directiva, ahora en esta nueva tarea de representar a todos los gobernadores en la ANGR para beneficio, no solamente de tu región, Piura, sino para beneficio de todos los peruanos. Felicitaciones, muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.